En este videotutorial vamos a ver algunas opciones más en la visualización de vídeos, así como conocer cuál es la URL de nuestro canal. En videotutoriales anteriores vimos cómo a la hora de visualizar un vídeo había diferencias dependiendo si el vídeo era nuestro o no y si estábamos autenticados como usuarios de YouTube o no. Por ejemplo, estamos en nuestro canal para ver un vídeo cualquiera que no sea nuestro, podemos darle aquí a, como ya vimos en algún videotutorial anterior, en la guía, en la primera opción de qué ver o hacer una búsqueda y ver un vídeo. Bien, recuerdo que como comentamos en videotutoriales anteriores yo ahora estoy autenticado y yo tengo algunas opciones como la de suscribirme que si no estuviera autenticado no tendría. Además puedo añadir a las listas, a todas las listas de reproducción que tenga, crear una nueva en este momento o ver más tarde. Bien, la opción ver más tarde, si yo selecciono este vídeo que me gusta pero ahora no tengo tiempo para verlo y lo mando a esta lista, es una lista de reproducción que por defecto tenemos creada en nuestro canal, no la tenemos que crear. El resto de opciones ya las comentamos en algún videotutorial anterior. De manera que si voy a mi canal, bueno, ni siquiera haría falta haber ido a mi canal, simplemente haber ido al apartado dentro de la guía de YouTube de ver más tarde y aparece la lista de vídeos que yo he marcado como ver más tarde. De manera que si yo voy haciendo una búsqueda sobre algún tema en concreto en YouTube y voy viendo vídeos que me pueden interesar pero no tengo tiempo en ese momento de verlos y quiero verlos todos seguidos, los voy marcando como ver más tarde y se van añadiendo a esta lista. Esta lista hay que decir que es privada. De manera que el usuario, el dueño del canal, tal como aparece en la leyenda, es la única persona que puede ver esta lista de reproducción. Lo cual es razonable porque es una información privada nuestra. Bien, más cosas sobre los vídeos. Imaginemos que hemos subido un vídeo y lo queremos... Volvemos a nuestro canal Y como decía, imaginemos que hay un vídeo que yo he creado en la lista de mis vídeos y que yo quiero sustituir. Lo he modificado fuera de YouTube. Lo he modificado, lo he cambiado porque me parecía que había que añadir o quitar cosas. Y ahora lo quiero subir pero quisiera conservar el mismo nombre, la misma información, incluso si ya tiene puntuaciones, si tiene comentarios, el número de reproducciones anteriores. Sustituirlo con las características del vídeo antiguo. Bien, pues actualmente en YouTube no existe ninguna forma de sustituir un vídeo antiguo por uno nuevo conservando todas las características del vídeo, puntuaciones, comentarios, número de reproducciones. Como ya hemos comentado en videotutoriales anteriores, como mucho, podemos mejorar editar el vídeo mejorándolo desde YouTube. Para ello recuerdo rápidamente que yendo a Creator Studio, en la opción de crear, se podía en el editor de vídeo se podía seleccionar un vídeo de los que tenemos y hacer una pequeña edición poniéndole subtítulos, anotaciones, incluso cortando algún trozo del vídeo pero no se puede hacer mucho más. Además para poder mejorar el vídeo, con esta función de mejora de vídeo hay que tener en cuenta que el vídeo no ha debido ser reproducido más de mil veces. YouTube considera que un vídeo reproducido más de mil veces ya es un vídeo con una característica viral y que no deja modificarlo y que no debe presentar coincidencias con ningún otro vídeo de YouTube. En este sentido de las coincidencias, YouTube tiene un sistema que comprueba automáticamente el contenido de todos los archivos de vídeo que se suben para evitar que los vídeos se dupliquen. Es decir, que tampoco vale que hagamos un vídeo y luego lo queremos modificar, dejemos el viejo y subamos el nuevo con algún pequeño cambio porque YouTube automáticamente eso lo va a identificar. O simplemente si dijéramos, le cambio el nombre del vídeo y ya está. No, si los dos vídeos son iguales en el sentido que tiene mucha coincidencia entonces YouTube te advierte y te dice que esos vídeos tienen demasiada coincidencia y que elimines alguno o que lo modifiques sustancialmente. Bien, después de haber visto todas estas opciones de visualización de vídeos, de cómo puedo ver un vídeo de otra persona, cómo otra persona puede ver mi vídeo, cómo se pueden compartir, cómo se pueden insertar en páginas web, cómo se pueden dejar para ver más tarde, lo que me interesaría es conocer el nombre de nuestro canal, cómo la gente puede conocer nuestro canal. Bien, para ello vamos aquí al icono de nuestra imagen, de nuestro logo y si vamos a la ruedecita de configuración de YouTube, que ya vimos en videotutoriales anteriores, en el apartado de descripción general, concretamente en el enlace de nociones avanzadas, aparece aquí información sobre la cuenta, aparece aquí un número de identificación, el ID del canal de YouTube. Bien, si copiamos este número tan feo, lo copiamos, voy a ir ahora a otro navegador y voy a poner la dirección de YouTube, .com, ponemos barra, canal en inglés, channel, con dos n's y copiamos toda esa colección de caracteres que tenemos allí y directamente nos lleva a nuestro canal. Ahora bien, este nombre de canal, obviamente no es nada mnemotécnico y para que la gente recuerde nuestra dirección o nuestro número de canal es bastante complicado. Desde hace poco, la cosa para cambiar el nombre de canal y personalizarlo, tal como pone aquí, sistemas de URL personalizada, ha cambiado. Antes era muy sencillo porque aquí aparecía un botón, justo detrás de esta serie de caracteres aleatorios, donde al seleccionar ese botón, te daba la posibilidad de elegir un nombre para tu canal. Tú podías elegir tu nombre personalizado, si ya existía, te decía que ya existía, bueno, pues era cuestión de ir probando hasta que encontrabas un nombre característico que realmente representara el contenido de tu canal y ya está. Pero ahora eso ha cambiado y ahora los requisitos son bastante más fuertes para conseguir una URL personalizada en vez de toda esta cadena de caracteres. Te piden que tengas al menos 500 suscriptores, que es una de las condiciones para mí más dura de conseguir, sobre todo si es un canal de docencia. Bueno, si todos los años se van suscribiendo tus alumnos, pues seguramente al cabo de unos cuantos años ya tendrás los 500 suscriptores. El canal debe tener una antigüedad de 30 días o más, que esa es una condición, bueno, que esa sí que es fácil de conseguir. Que el canal tenga una foto como icono y que se diseñe el canal, eso ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos, si vamos aquí a mi canal, pues ya tenemos la foto del canal, tenemos la configuración del canal, ese requisito ya está cumplido. El de la antigüedad de 30 días no es nada más que una cuestión de tiempo esperar, pero como digo, la de los 500 suscriptores es la que yo creo que es más complicada de cumplir. Para los canales viejos, que no cumplen esos requisitos, bueno, pues la verdad es que están siendo un poco más laxos, están mandando notificaciones para que se personalice la URL. Si vamos a la aplicación Creator Studio, que ya la vimos en algún videotutorial anterior, aquí en los consejos es donde te llegaría la notificación de que puedes cambiar la URL personalizada. Eso, insisto, están haciendo con los canales viejos. Yo creo que esto al final deberán volver otra vez o a rebajar las condiciones. De hecho, hay gente que dice que si tú reclamas a la atención de Google, de YouTube, bueno, pues te van mandando, te mandan también la notificación, aunque no cumplas todos los requisitos para que pidas la URL personalizada. Bueno, un truquillo para sustituir a esa URL personalizada, os lo voy a contar ahora. Bien, ese truco para que nuestra dirección URL esté personalizada, ya que no nos deja el propio YouTube, es utilizar lo que se conoce como un acortador de direcciones URL. De manera que de una dirección larga nos queda otra más corta. Lo vamos a hacer con dos, hay muchas aplicaciones para acortar las direcciones URL y os voy a enseñar dos de los más utilizados porque tiene alguna diferencia. Por ejemplo, el del propio Google. Voy a utilizar el acortador de direcciones de Google para generar una dirección URL personalizada que no me deja el propio Google dentro de YouTube. Un poco paradójico, ¿no? Abro una pestaña nueva y si no sabéis, no conocéis esta aplicación y no sabéis dónde localizarla, basta que pongáis en la barra de direcciones acortadores Google. La primera dirección que os sale, el Google URL Sortener, es la que nos interesa. Aquí debo de poner la dirección larga. Si recordáis, copio esta colección de caracteres, que no recuerdo si la había copiado ya o no. Ponemos www.youtube.com Recordad que era barra, channel, barra y lo que acabo de copiar. Si le digo cortar, sorten URL, ya está, me da esta nueva dirección. Por estar autenticado, la ventaja es que cada vez que yo entre en el acortador de URLs, va a tener aquí un historial con todas las que yo he recortado. Y además, esa es esta, no la primera, es por orden de antigüedad, primero la más nueva. Si le doy aquí a detalles, me va a dar los detalles de la gente que ha entrado, cuántos clics le han dado a esta dirección acortada, incluso me da un código QR que yo puedo descargar como imagen y distribuirlo a tanta gente como desee, de manera que con un lector de códigos QR directamente se accederá a mi página web, a mi canal de YouTube, que es lo que esconde realmente esta dirección corta. Bien, pues voy a hacerlo con otro acortador de código, perdón, de URLs que permite personalizar la dirección recortada. Esta otra aplicación, que también es una aplicación web, no hace falta obviamente instalarse nada en el ordenador, es la que se llama tiniurl.com ¿Vale? Ponéis tiniurl y os lleva a esta página, tiniurl.com La manera de funcionar es la misma, hay que meter la URL larga, que por eso la había puesto aquí, para copiarla y pegarla. Si le diera a hacer la dirección URL corta, pues estaría la misma de antes, con Google, pues sería una cadena de caracteres que no está personalizada. Sin embargo, con esta aplicación de tiniurl sí que me deja personalizarla. No toda. Lo que va a ser fijo es la parte de http2.tiniurl.com que no es difícil de recordar. Y a continuación, lo que yo quiera. Lo que yo quiera siempre que esté libre, claro. Pero esto pasa exactamente igual si YouTube me dejara personalizar la URL, tendría que poner un nombre de usuario que estuviera libre. Bien, pues si pongo esto y le digo a hacer, ¿vale? Me dice que ya existe. ¿Veis? El alias para personalizarlo ya ha sido elegido, o sea, que usted ha elegido no es válido. Bueno, pues vamos a poner otro. Vamos a poner otro... otro alias, ¿vale? Bueno, voy a poner el nombre del... bien, el que queráis, ¿vale? Y ahora sí que ya esto, que tiene una parte fija y una parte que yo he personalizado, si le digo abrir nueva ventana para comprobarlo, pues veo que me lleva a la dirección de mi canal de YouTube. Por lo tanto, esta dirección, que ya está personalizada, la puedo distribuir a mi audiencia para que conozca mi canal. Siempre que haga la publicidad de mi canal, puedo distribuir esta dirección en vez de esta larga. hasta que YouTube me deje personalizar la URL de YouTube. ¿Vale? Bien, y con eso terminamos este videotutorial. Pues pero... ¡Vale!